Bienvenidos una vez más a esta serie de cápsulas sobre el arte circense. Habiendo revisado el éxito mundial de artistas circenses nacionales en actos como los malabares o trapecios, conviene también revisar un par de casos de éxito en la escena por razones poco convencionales, pero no por ello menos importantes. Lucía Zárate nació en San Carlos, Veracruz en el año de 1864, midiendo apenas 17 centímetros. La pequeña dejó de crecer a la edad de 8 años, alcanzando una altura de 51 centímetros y pesando solo 2 kilogramos. A pesar de su condición, Lucía estaba completamente sana y no tenía ninguna discapacidad intelectual. En 1880, Phineas Barnum, una de las más importantes personalidades circenses de Estados Unidos, la contrató para que trabajara en su circo, junto a personajes con condiciones corporales como gigantismo, microcefalia, hiperticosis, entre otras. Este fue el inicio de una carrera próspera dentro de los llamados side shows o freak shows, en los cuales Lucía era adorada por todo el público. Su fama llegó a tal grado que conoció en persona al presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, al general Porfirio Díaz y a la misma reina Victoria de Inglaterra. Por su altura, Lucía Zárate es considerada la mujer más pequeña de la historia registrada hasta el momento. Te espero en la siguiente cápsula. Mientras tanto, disfruta del contenido que el Instituto Potosino de Bellas Artes tiene preparado para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!